hola hola cómo están bueno bienvenidos a todos los pescadores que ven este canal quiero hacer un vídeo que tiene que ver con algo que ya hice pero que recién acabo de atender un cliente un suscriptor que recién empieza a pescar y que vino el otro día compró mercadería me hizo un montón de preguntas traté de ayudarlo lo más posible pero fue a pescar y le pasó lo que suele pasar en un día perdió cuatro líneas al otro día perdió dos líneas cuando se quiso acordar lo que había llevado lo había perdido entonces quería saber las formas de de poder ir a pescar pero sin perder le dije es un poco como el cazador que quiere ir a cazar y no quiere perder balas las plomadas las vas a perder y en las líneas se van a perder y más en una zona donde es una zona con muchas playas con piedras que a veces no vemos las piedras en la orilla pero las vemos adentro entonces lo que hay que hacer es tratar de empezar a hacer algo que lo hacíamos antes y qué aparte de ser bueno ecológicamente hablando nos puede permitir divertirnos realmente sin gastar pescando con una plomada que no es plomada que en realidad es un impulsor con elementos naturales yo les voy a mostrar lo que hice en ese momento cuando hice este vídeo hace como seis años pero ahora este señor no lo había visto y cuando le mostré las piedras como ejemplo me dijo esto fantástico esto fenómeno esto es un gran invento no en realidad no es ningún invento porque estas son cosas que nos enseñaron los viejos de antes les voy a mostrar para muchos pescadores que pueden ir a pescar a la costa y simplemente pueden a pescar sin llevar una plomada la plomada es un artículo para el pescador que nos permite hacer mucha distancia por el peso por el volumen pero cuando vamos a pescar a lugares que no requiere tanta distancia seguimos usando plomada y podemos usar esto usted dirá qué pavadas me vas a mostrar una piedra si te voy a mostrar una te voy a mostrar otra piedra de las que suele haber en la costa te voy a mostrar otra piedra y vos dirás pero con esto vas a tirar si nosotros pescamos en una época cuando éramos chicos quién no con bujías con bulones hay muchas zonas de playas que tienen este tipo de piedra que vienen casi agujereadas uno con una agujereadora le hace el agujerito esta piedra no me acuerdo pero pesó algo de 120 gramos es como una plomada no es aerodinámica no voy a poder tirar 100 metros con esto ni 120 pero puedo tirar 40 o 50 metros tranquilamente y esta piedra me va a enganchar menos que una plomada en un lugar donde hay pedregales y muchas veces nosotros no vamos a pescar a pedregales porque los pedregales enganchamos más seguro la línea enganchamos más seguro la plomada pero vamos ahí porque hay comida porque hay mejillones y cangrejos y lombrices ahora cuando empezamos a pensar la cantidad de plomo que perdemos y lo que cuesta dejamos de ir al lugar donde más peces hay con un artefacto así una piedra está chica pero es pesada una piedra de esta enganchamos un objeto acá y podemos ir a pescar a cualquier parte que haya piedra y realmente con una línea que es ecológica y si quieren ponerle boya ni usen la boya que yo vendo que el otro comerciante vende utilicen el corcho yo recién le regalé a este señor una línea que había hecho en el canal con corcho le había agujereado el corcho en el medio y ha pasado un canutito de una lapicera o de el wd que viene con una cosita roja bueno decía para una pata noster con un corcho y medio de esos está perfecto y vas a pescar exactamente igual con una boya que tiene un color antinatural y que no nos atrae la pesca el color así que el corcho no lo usamos de vergüenza o van a pensar algo mal de nosotros la piedra yo les puedo asegurar que mejor elemento para pejar que el plomo en ese tipo de lugares también en el negocio me acuerdo que en esa época hice una un impulsor con cemento el cemento pesa menos esa piedra y igualmente creo que esto le había dado 140 gramos ahora un televidente vio y me dijo ahora lo hiciste al revés porque cuando vos recogés traes mucho peso pero en realidad yo la hice a propósito así con la punta de una botellita de agua la hice así para que cuando yo tire haga el lanzamiento esto sea más aerodinámico me corte el viento pero bueno que hice una botellita de gaseosa la llené de agua de cemento y un poquitito de arena la dejé secar un día y al otro día tengo una plomada de cemento mira la terminación brilla la terminación con la botellita pero esto es laburo realmente ahora cuando uno va a pescar nosotros la zona de mar chiquita santa clara y nos encontramos con este tipo de piedras hay que agarrar las ponernas en el balde y el día que queremos pescar burriquetas pequerregues peces ahí cerca lenguados inclusive podemos usar tranquilamente estas estas plomadas artificiales que en realidad son impulsores hechas con piedra el costo de una plomada hoy están los moldes no uno puede comprar este molde si no yo lo pagaré qué sé yo un montón de plata 30 dólares más o menos es lo que vale si más o menos 30 dólares pero yo con algunas plomadas ya se paga solo una plomada de éstas que tenemos a ver que puedo mostrar algo plomadas de este tipo acá en la argentina acá en la argentina esta plomada con destrabe que los ganchos son de acero inoxidable plomo acero inoxidable que funciona así les voy a decir el precio en la argentina hoy día 16 de enero del 2023 está plomada hoy en una casa de pesca se la están cobrando un dólar más o menos un dólar se están cobrando una plomada de éstas ahí quedaría se llama plomo con destrabe se engancha de acá el mosquetón que va el nylon al reel y que cuando vos tiras esto y se ancla en la arena cuando vos querés recoger con la presión que vos le generas allá saltan los ganchos se destraban los ganchos y vos venís con la plomada sin sin traba y poder recoger rápido si tenés que venir en zona donde hay piedra tenés que venir rápido viene liberada la plomada si esto está muy duro nos va a costar de lejos entonces lo que hacemos es abrimos un poco de ganchito acero inoxidable para que no presione tanto en el calado que tiene este calado que tiene la plomada entonces yo ahora sí la trabo pero sin hacer fuerza prácticamente bueno pero cuánto cuesta esta plomada un dólar en la argentina más o menos lo que yo estoy calculando ahora una plomada una plomadita de esas imagínense cuando uno pierde una línea se pierde la plomada la línea que tiene un anzuelo o dos se pierde a veces la boya si se pone boya y a veces se pierde el chicote el último tramo que nosotros le ponemos cónico comprado ya viene cónico así cuando hacemos la cuenta lo que perdimos es realmente no un tiro una bala sino una escopeta así que bueno espero que les sirva la idea de usar por ejemplo impulsores para pescar variada burriquetas como les dije pescadillas, corvinas, pejerreyes ahí cerca de la costa tengo que estirar 20 o 30 metros con esas piedras yo puedo hacer un lanzamiento y puedo pescar realmente sin sufrir los gastos y sin contaminar tanto si pierdo uno de esos aparatos les mando un abrazo y gracias por ver el canal